Desde el 2002 hasta el 2018, se registraron un total de 4 muertes y 61 heridos a consecuencia de balas perdidas durante despedida de año. La cifra más alta se registró entre los años 2002 y 2004, con 2 muertes y 40 heridos. Del 2013 al 2016, Puerto Rico rompió récord, pues no hubo incidentes por balas al aire. Mientras que el 31 de diciembre de 2017 se reportaron 2 heridos de bala y uno para el 2018. ¿Qué ganas disparando una bala? Despide el año, no una vida. Cero balas al aire.